Al realizar labores de inspección, seguridad y vigilancia en el aeropuerto de Guadalajara, como parte del operativo Escudo Titán, elementos de la Policía Federal localizaron varios paquetes de cocaína ocultos dentro de piezas de pan, las cuales iban a ser trasladadas hacia los Estados Unidos de América. El hallazgo se realizó en la zona de carga y descarga dentro de la terminal Aérea Tapatía, donde elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal ingresaron para realizar una inspección de rutina. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.